¿Por qué liberamos a Rodrigo Granda de la cárcel? Posesionado al presidente Sarkozy, creo que en su primer discurso público, expresó la preocupación por el secuestro de la doctora Ingrid Betancourt. Bien, creo que fue al día siguiente que me llamó. Me dijo que si era cierto que nuestro gobierno iba a liberar a 150 de la FARC que estaban en la cárcel y decir, presidente, de manera unilateral, con el compromiso de que se retiren de la FARC, hace parte en los múltiples esfuerzos que hacemos para que liberen a los secuestrados, a la doctora Ingrid y a los demás secuestrados. Como a los cinco días me repitió la llamada y me dijo, si van a liberar a esas personas, el presidente sí, nuestro gobierno procura cumplir la palabra, yo procuro cumplir la palabra. Me dijo, ¿le puedo pedir algo más? Claro, presidente, ¿qué se le ocurre? Me dijo, ¿podría liberar a Rodrigo Granda? Le dije, presidente, vamos a estudiar la posibilidad jurídica de hacerlo. Y lo liberamos. Pensé que el presidente Sarkozy tenía un acuerdo para que la FARC liberara a Ingrid Betancourt. No fue así, pero la liberación nuestra de Rodrigo Granda fue un gesto de buena voluntad con Francia, con la Unión Europea, en procura de la liberación de los secuestrados, una apuesta a la paz que en nada afectaba la seguridad democrática. Ayer, como en un mal sainete, se aprobó una pésima reforma política. Primera escena, listas obligatorias para todos cuando solo les conviene la vida. Segundo, algunos congresistas podrán convertirse en ministros. Tercera escena, coaliciones de las fuerzas mayoritarias para ahorrar del mapa a las pequeñas. Cuarta escena, mermelada a la lata. Título de la obra, título del sainete. Petro y su coalición petrista pretende perpetuarse en el poder. Yo creo que aquí habría que revisar, y vuelvo y insisto, que la Fiscalía General de la Nación fuera la que hiciera los procesos de instrucción de los congresistas. Para eso tienen la competencia. Y que tuviéramos una segunda instancia absolutamente independiente de la Corte Suprema de Justicia. Pero por lo menos la doble conformidad fuera independiente. Yo no podría acompañar una visión donde nosotros no corrijamos un diseño institucional muy mal. Y ustedes dirán, ¿y por qué está muy preocupada por la impunidad o no impunidad de los congresistas? No, es que esto impacta directamente todo el sistema. Presidente, dice, es que la comisión de acusaciones no funciona. Querido Carlos, me lo preguntan mucho. Y no será que hay que ponerle más funcionarios y abogados y penalistas. Ese no es el problema. ¿Cómo va la comisión de acusaciones a avanzar una investigación contra un magistrado, por ejemplo, si esos mismos magistrados se autojuzgan a ellos mismos, porque si el Congreso sacara todo el proceso adelante, vuelve a la Corte Suprema de Justicia para que ellos se juzguen, sino que además ellos lo van a juzgar, investigar, juzgar en primera, en segunda y en doble conformidad. Ese es un desequilibrio de poderes evidente. Ese es un diseño institucional que lleva a todos los males que hoy estamos viendo. Entonces, señor ponente, querido senador Chacón, por eso yo traje esa proposición que espero que usted avale, que es bien importante, diciendo que este es un debate que tiene que ir más allá. Uno no puede ver los poderes sin entender la interrelación que tiene y sin entender cómo afectan el sistema general. El doctor Humberto Lacalle que está acá, creo que la Constitución del 91 tiene muchas cosas buenas, pero en algo que sí no le fue bien fue en el equilibrio de los poderes. Los poderes no quedaron equilibrados, los poderes quedaron desbalanceados, y uno lo entiende porque es que las instituciones son hijas de su tiempo. Unas instituciones que surgieron después de lo que había sucedido en la toma del Palacio de Justicia, digamos, el enorme desasosiego que eso le causó a la sociedad colombiana y la crítica permanente que hemos tenido al sistema político. Pero hoy tenemos una rama judicial hiperpoderosa que no tiene controles frente a un Congreso emasculado, un Congreso que está diseñado para ser el sifón del sistema, y por eso en muchos sentidos se comporta como sifón. Yo sí creo que vale la pena empezar a reivindicar el papel del Congreso, y por eso, senador Chacón, le pido que avale la proposición donde decimos que la doble conformidad de los congresistas no puede estar en manos de la Corte Suprema de Justicia, ni por quien haya tenido lugar en cualquiera de las instancias de juzgamiento o investigación de los magistrados, ni por funcionarios ni magistrados que hayan sido elegidos por quienes estuvieron en la investigación y juzgamiento de la persona. Gracias, señor presidente. Muy preocupado, y además afanado, con ese decreto que hoy prácticamente circula con la firma del presidente Petro, donde indulta a una cantidad de bandidos que le hicieron daño al país, que detuvieron la economía, que se perdieron casi 10 billones de pesos de la economía del país, que aparte de eso, hubieron daños a personas, a privados, a públicos del Transmilenio, a la Fuerza Pública, incendiaron CAIS, botaron bombas, mataron personas prácticamente, secuestraron, y hoy indultados. Entonces cogen a un pendejo que se roba una libra de arroz y a ese sí le meten 5, 6, 8 años de cárcel. Eso no es justo. ¿A dónde estamos llegando, de por Dios santísimo? Hoy, a un campesino que tiene una escopeta vieja para cuidar su ganado, para cuidar sus gallinas, se la aplican toda, lo capturan, lo sacan por medios de comunicación, le destruyen su reputación y lo meten a la cárcel. Pero a estos bandidos que le hacen daño al país, a la gente, a la Fuerza Pública, hoy les prometen indultos y aparte de eso, pagarles sueldos para que subsistan y sigan delinquiendo. Esto no es justo, señores. El país al revés, patas arriba. Hoy usted se defiende de un bandido de estos en su casa y de una vez empiezan a judicializarlo y no se la rebajan. No se la rebajan a una persona de bien. Pero a este bandido lo agarran y ahora es gestor de paz. Ahora le hacen un comparendo. Después de que maltratan la Fuerza Pública, le dan pata, bolillo, puño a las mujeres que le prestan servicio a la policía. Esto no es justo que esté sucediendo en Colombia. ¿A dónde va a llegar la libertad? ¿A dónde va a llegar la democracia? ¿A dónde va a llegar la soberanía del país? Hoy tenemos grandes ejemplos de cómo persiguen a los trabajadores, de cómo persiguen a la misma Fuerza Pública por todos estos hechos delictivos y aquellos policías que capturaron bandidos en flagrancia. Hoy están destituidos y, según dicen, hay un listado de varios efectivos de la Fuerza Pública que van para afuera porque maltrataron a estos muchachitos que estaban rompiendo vidrios. Señora Presidenta, acabo de escuchar una intervención quien antecedió haciendo una afirmación falsa, además, en el pueblo mío le dirían chismosos. Además, se inventan unas afirmaciones falsas, falaces, para tratar de argumentar o justificar unos artículos que no tienen ningún tipo de presentación. Pero si tanto les molesta y si el único elemento que encuentran es mirar atrás, entonces, ¿por qué se hacen llamar el cambio? Para venir a hacer cosas peores de lo que criticaban, eso sí queda muy mal visto. Se lo estoy mencionando a usted, representante Ocampo. Se lo digo clarito. Si usted quiere tener una argumentación clara, seria, dejar de estar gritando en este Congreso, de estar dejando utilizando el retrovisor, por lo menos se encuentre un elemento verdadero y no, como dirían en el pueblo mío, chismes baratos.